Buenos días, soy Paula Vega y vengo a hablaros de Ecoplaya Alicante. Ecoplaya Alicante es una red de voluntariado que surgió hace menos de un mes. La creé yo con la iniciativa de que siempre he querido hacer un proyecto importante y dije ¿por qué no algo para ayudar al ecosistema? Poco a poco ha ido creciendo. En la primera limpieza fuimos 10 personas y actualmente en la última que hicimos fuimos más de 80 personas. Ecoplaya Alicante se creó debido a que la contaminación cada vez va peor. Cada vez hay más plásticos, más colillas, más residuos en el mar y dijimos ¿por qué no ayudar? ¿por qué no poner nuestro granito de arena? Y también queríamos agradecer a Ecolatras por su colaboración, por ayudarnos en las últimas limpiezas. Un saludo y muchísimas gracias.